medidas preventivas en kobe 19 es factible incrementar nuestra inmunidad para evitar la infección bueno en este vídeo hablaremos sobre ello acompáñenme hola quien los saluda es el doctor luis antonio pagora camargo y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud si usted es una persona que recién ve uno de estos vídeos los invitamos a suscribirse lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que venimos realizando tenemos la oportunidad de publicar más de 500 vídeos en relación a temas médicos de los cuales más de 400 vídeos están relacionados a la enfermedad kobe 19 pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma los invito a acompañarme en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pagora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que ya es monombre el canal secundario que está hablando de salud con autor y pagora camargo si usted está en twitter o instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de ere guión abajo luis pagora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que ella sea de manera más accesible asimismo hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hora perú colombia 8 de la noche hora méxico donde venimos con compartiendo la ampliación de la información y lo más importante respondiendo preguntas bueno uno de los puntos más importantes con respecto a la pandemia que el mundo enfrenta que es la enfermedad kobe 19 es como nosotros podríamos evitar infectarnos si no es cierto la pandemia ha conllevado a que el mundo experimente situaciones de cuarentena aislamiento social y sobre todo muchas veces pérdida de una vida antes de la pandemia que nosotros teníamos como lo que es trabajo familia amigos viajes sin embargo es muy importante conocer que toda esta nueva normalidad ha sido cambiada y es importante que todas estas recomendaciones van al hecho de que se disminuya el caso de infectados y la pregunta y muchas personas se hacen en base a ello es cómo nosotros podríamos incrementar más nuestra inmunidad para evitar infectarnos y esto es bastante lógico no sólo tener quizás una actitud pasiva con respecto al cuidado de la infección sino ver alguna acción activa que podría incrementar nuestra respuesta inmunitaria hemos entendido que uno de los sistemas muy importantes con respecto a las infecciones es el sistema inmunitario el sistema inmunitario es un sistema formado por órganos y células que tienen la función de protegernos frente a los agentes extraños es lógico entender entonces que si nosotros incrementamos nuestro sistema inmunitario por lo tanto tendríamos una posibilidad menor de salir infectados y este es un punto cierto es muy importante poder nosotros entender que podemos elevar nuestro sistema inmunitario sin embargo queda la aclaración que el sistema inmunitario cuando un paciente ya tiene la enfermedad kobe 19 el sistema inmunitario es parte del daño es un tema que debe ser entendido claramente muchas personas quieren elevar el sistema inmunitario cuando ya tienen infección teniendo como idea que si elevamos el sistema inmunitario vamos a evitar que el virus se replique y lamentablemente este concepto es cerrado ya cuando la persona se infectó de kobe 19 ya no hay marcha atrás ya el virus continúa su camino y dentro del camino va a ser activar la respuesta inmunitaria y la respuesta inmunitaria va a ser la causante del daño que va a originar kobe 19 entonces es muy importante entender que elevar el sistema inmunitario solo se aplica a la persona que no está infectada y cómo podemos nosotros elevar el sistema inmunitario y para eso podemos tener nosotros en cuenta algunos factores factor número 1 inmunidad entrenada la inmunidad entrenada se refiere a la capacidad de memoria inmunológica que se puede dar a la memoria innata hemos entendido que la inmunología o la respuesta inmunitaria tiene dos respuestas importantes la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria específica la respuesta inmunitaria innata es nuestra primera línea de barrera en nuestra primera línea que evita que los agentes infecciosos ingresen a nuestro cuerpo y esta inmunidad innata se puede estimular sobre todo como con la vacunación de agentes vivos vivos atenuados por ejemplo la vacuna de sarampión la vacuna de bcg o la tuberculosis la vacuna de la influenza son vacunas que estimularían la respuesta inmunitaria innata y esta es una de las razones por las cuales los niños generalmente tienen un cuadro más leve porque tienen una respuesta innata entrenada y esto ayuda a que puedan contener la infección un segundo factor es el uso de la vitamina d la vitamina d se asociado a ser un inmuno estimulador importante y es muy importante entender que la vitamina d se obtiene a través de la dieta y a través del sol la vitamina d juega un rol muy importante en aumentar la inmunidad y estamos otra vez mencionando declarando que estamos refiriéndonos a pacientes que no han sido infectados porque hoy 19 en tercer lugar la vitamina c la vitamina c es otra de las vitaminas que ha sido asociado a lo que es la respuesta inmunitaria si una persona no ha sido infectada de kobe 19 o no está reinfectada por kobe 19 esa persona podría estar usando implementos o suplementos de vitamina c vitamina d otro elemento muy importante es el zinc el zinc también ha sido asociado a la respuesta inmunitaria entonces estos cuatro factores como inmunidad innata entrenada vitamina d vitamina c y si son factores que incrementaría nuestra respuesta inmunitaria y nos ayudarían a evitar una posible infección o reinfección por sarcoplose es importante hacer la aclaración esto se aplica solo en los pacientes que no están enfermos o que hayan sido infectados es importante hacer la aclaración si un paciente tiene kobe 19 el daño que ocasiona la enfermedad es también relacionada a la respuesta inmunitaria y dar estos elementos a un paciente que ya tiene diagnóstico de kobe 19 sería agravar su cuadro es importante entender que el uso de estos elementos se aplicaría antes de que el paciente se infecte a manera de subir nuestra respuesta inmunitaria y tratar de disminuir la posibilidad de infectarnos debemos tomar en cuenta que estas condiciones ayudarían a que nosotros disminuyamos la posibilidad de salir infectados pero aplicar estas condiciones en un paciente que ya tiene kobe 19 sería lamentablemente agravar su cuadro recordemos que cuando el virus ingresa el virus tiene una primera fase en la enfermedad que se conoce como el periodo de incubación en donde el virus va replicándose ya desde esta actividad la respuesta inmunitaria se va activando sin embargo cuando la cantidad de replicación viral ha causado un daño a nivel de los órganos bastante marcado la respuesta inmunitaria a manera de defensa va a incrementarse y este incremento lamentablemente es la causa de lo que se conoce como la fase inflamatoria de la enfermedad kobe 19 en donde la inflamación va a llevar a vasodilatación ello a coagulación trombosis la trombosis lleva a isquemia de isquemia necrosis infecciones y lamentablemente terminamos un paciente con neumonía con trombosis pulmonar con necrosis pulmonar y esto conlleva a la insuficiencia respiratoria y a la muerte es por eso pensar que estos ser factores que podría ayudar a que una persona no se infecta en una persona infectada lamentablemente podría agravar la evolución del cuadro tomemos en cuenta esta información para actuar de manera oportuna es importante conocer los efectos de la respuesta inmunitaria si usted no está enfermo o si usted ya superó kobe 19 y no tiene síndrome post kobe los elementos como lo que se ha mencionado pueden ser utilizados si usted tiene kobe 19 es importante evitar el uso de estos elementos porque porque si no agravaríamos la evolución del paciente que está padeciendo la enfermedad bueno hoy día hemos querido compartir una información sobre qué podemos hacer para evitar infectarnos hemos entendido que existen maneras pasivas como el distanciamiento social el uso de las mascarillas el uso del protector facial lavado con jabón sin embargo podemos tener alguna actitud más activa con respecto a la prevención y esto sería elevando nuestro sistema humanitario hemos entendido que factores como vacunación con agentes vivos atenuados tales como la vacuna de la tuberculosis vacuna de sarampión vacuna de influencia incrementaría la inmunidad innata entrenada vitaminas como la vitamina d la vitamina c y el zinc serían otros factores a tomar en cuenta recalcamos estos elementos no deben ser aplicados a un paciente con kobe 19 dado que estos elementos incrementarían la respuesta inmunitaria y por lo tanto incrementarían el daño que el paciente pueda presentar frente a la enfermedad recordemos que la nueva kobe 19 tiene dos fases la fase viral replicación viral y la fase inflamatoria la fase inflamatoria está relacionada a la respuesta inmunitaria es importante entender que las medidas propuestas sólo se aplicarían al paciente que no ha sido infectado o el paciente que ya superó kobe 19 y que no tiene post cómic y de esta manera podríamos ayudar a que esta persona se proteja de una posible infección por muchos casos de una posible reinfección tomemos en cuenta la información y debemos aplicarla tomando el conocimiento que sólo se daría en par en personas que no están infectadas por kobe 19 bueno los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor luis pacora camargo si usted está en twitter en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de ere guión abajo de la hora hemos habilitado la página web www.dreluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información así mismo los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro disponible en amazon ibooks un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año un libro muy importante para conocer y nuestro segundo libro copy 19 la pandemia por coronavirus un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante cómo poder nosotros enfrentar la misma hemos solicitado las vídeo consultas si usted desea agendar una cita puede comunicarse el número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso las membresías están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento envío consultas acceso exclusivo vídeos y lo más importante una comunidad más cerrada soy el doctor luis antonio percorra camargo no olviden suscribirse y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo